¿Te lo regalo? No, pues ya está desperdiciado No, 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 ese lo va a usar él No lo gusta Pues agarra muchos pues No crean que están saliendo en el video Para que no se van a asustar, eh Nomás estoy grabando los empuales A mí no me gusta grabar sin autorización Bueno, a la gente A la gente, a la gente Si quieres le hago publicidad a Nachito Le digo que se vengan Le digo a la gente que se venga Vénganse a las empuales Aquí miren, aquí con Nachito Aquí en Santa Rita Están muy bonitas las flores Y aquí van a venir los señores Y aquí van a venir Pues me dijeron con las tres horas Pues casi va a vender todo Yo pienso que casi tengo todo encargado ¿Sí? Qué bueno, bendito sea Dios Yo pienso que Yo pienso que andamos cerca de De acabar De acabar Sí, está bien Meño, si tienes como unas seis llamadas Eran mías, eh Tu celular ¿Y si timbró? Pero no traes el celular ¿Eh? ¿No lo traes? No Ahí le pago Nachito, ahí le pago Ah, sí Que nomás que estoy filmando Que está bonito Fui a caminar hasta Cristo Rey ¿Sí? Eh, no creo que están saliendo en el video No se asusten Ah, le quiero mandar un saludo a Ricardo Ahí anda, ahí anda el Richard Tocando la trompeta Ni le sabe Pobre sí, mi hermano Apenas está enseñando ¿Sí se le dio el tazolito, don Nacho?